Para entrar en la ponencia, quisiera citar a uno de los trabajos de la etnohistoriadora Isabel Combes. Ella nos da ejes de lectura claves para aprender mejor una realidad del mundo indígena de estas regiones americanas. Aquí hablamos de la cuenca del río de la Plata. Para el siglo XVI, su reflexión consiste en poner en tela de juicio el uso del etnónimo por los europeos y su repercusión en los trabajos históricos contemporáneos. En su diccionario étnico sobre Santa Cruz la Vieja y su entorno en el siglo XVI, a la entrada a Chané, Combes señala lo siguiente, cito. Sabemos que los españoles quinientistas solían identificar a los grupos que encontraban a partir de su lengua. Por esta razón, términos como guaraní, encontrado en la isla del Paraná, cario en Asunción, chiriguanáes en el pie de monte andino, acabaron siendo sinónimos. Pensar en términos de etnia engañaría más que ayudaría, en este caso, y no lograría restituir lo que nos muestran las fuentes, una constelación de grupos y grupúsculos, entre comillas, parcialidades, acaso amigos entre sí, acaso enemigos, o que ni se conocían por la distancia entre ellos, cuya suerte y destino fueron diferentes. Pues frente a tan buen consejo, no nos traslaremos en una hipotética reconstrucción de un mapa étnico del área que nos interesa hoy. En un artículo redactado con Bartomeu Meliá en la revista Melange de 2015, habíamos encontrado una conexión muy fuerte entre el anónimo y la alianza pactada con un determinado grupo de europeos. Desde una perspectiva diferente, Melanzo, en una nueva campaña de rastreo de las relaciones entre pueblos nativos e invasores extranjeros en el siglo XVI. Aquí se trata de reconsiderar el entramado geopolítico en un espacio que abarcaría la Cuenca del Plata, o sea, desde Río de la Plata y desde Asunción hasta Río de Janeiro. Ahora, en cuanto a la etapa de la Recherche, señalamos que la producción científica sobre los actores indígenas de las regiones de Sao Vicente, Sao Paulo y Río de Janeiro para el siglo XVI es de gran importancia. Algunos se han destacado internacionalmente por sus resultados científicos, tales como Joan Manuel Monteiro, Eduardo Viveiro de Castro, Charles de Castelnau, L'Etoile, Nate Whitehead y bien otros. La gran mayoría de los estudios sobre el Brasil colonial temprano han, deliberadamente o no, ocultado en sus fuentes la documentación castellana de este siglo. El Paraguay de esta época, a pesar de tener una relación de periferia con la metrópolis y con las grandes ciudades americanas, tiene un papel preponderante a la hora de estudiar y analizar los contactos entre comunidades indígenas y potencias europeas. Aún más en nuestro espacio de estudio, en donde la intercomunicación entre los pueblos tupi-guaraní es una forma de ser. He pensado para hoy compartir con ustedes parte de mi reflexión sobre conceptos como anonimo, frontera y alianzas de poderes, basándome en fuentes recolectadas en archivos y crónicas. Nos referiremos a lo largo de esta ponencia, una base de datos todavía en construcción. Esta ponencia intentará contestar a la problemática siguiente, en qué medida la colonización europea pudo afectar las relaciones entre los pueblos originarios de la Cuenca del Plata, y para responder a ello, nos basaremos un plan de estudio basado en tres grandes ejes. En un primer lugar, comentaremos la presencia de los imperios europeos en la Cuenca del Plata, mitad del siglo XVI. En un segundo momento, trataremos de destacar los efectos colaterales de las alianzas con los imperios para los pueblos amerindios. Y finalmente, dedicaremos una última parte para poner de relieve el papel determinante de la región del Paraguay en la historia de la Cuenca del Plata. Los imperios en la Plata. En un primer momento, quisiera enseñarles las fuerzas en presencia de esta región, de la Cuenca del Plata, mitad del siglo XVI. Es un mapa sacado de la... A partir de la documentación de norte a sur, de norte a sur en el litoral atlántico, percibimos a establecimientos franceses, como dijo Elisa, ¿no? En la parte del río de Janeiro, en la región del río de Janeiro, a pueblos portugueses, desde río de Janeiro hasta... Aquí se dice, certado los patos, en los mapas españoles más bien aparece la laguna de los patos, hasta la laguna de los patos, y núcleos españoles, desde esta laguna hasta el río de la Plata. Esta implantación europea no responde automáticamente a reglas internacionales. Efectivamente, los franceses que se instalen en la valla, como lo sabéis, del río de Janeiro, no responde a ningún tratado pactado entre los dos imperios. La Cuenca del Plata, que alberga en 1550 a los tres imperios, es una tierra prolífica en tensiones coloniales. España y Portugal, hasta la reunión de las dos coronas en 1580, observan problemas de diplomacía y de fronteras. El Tratado de Tordesillas tiene dificultad para configurarse a la realidad de la Cuenca del Plata. Como varias normas metropolitanas, las fronteras entre España y Portugal son muy a menudo discutidas. En este contexto histórico, se contempla en esta parte americana una lucha diplomática entre españoles y portugueses para establecerse en el litoral atlántico. He encontrado una referencia en mis archivos, en mis fuentes, que trata de las tensiones diplomáticas. Esta proviene del piloto español, Juan Sánchez de Vizcaya, quien señala a la corona lo siguiente. Los vasallos de rey de Portugal tienen poblado en la costa de Brasil muchos pueblos, y el postrero hacia los límites de vuestra alteza es pueblo que dice San Vicente. Es de la gobernación de Martín Alfonso de Sosa. Me dijeron unos portugueses que la tierra adentro en el paraje del dicho pueblo tenían poblado otros dos pueblos, y que este año iban a poblar otros. Paréceme que vuestra alteza debe demandar poner remedio, de manera que los distintos portugueses no pueblan ni impidan las tierras de vuelta a alteza, porque es muy necesario que se ha poblado los vasallos de vuestra alteza. El piloto reivindica la necesidad de poblar las tierras del litoral pertenecientes a España, y al mismo tiempo parar el avance de los portugueses en el territorio. Sánchez de Vizcaya pide la intervención de rey para asegurar la colonización española de esta región clave para la colonia de Paraguay. En este periodo, la Cuenca del Plata recibe las llegadas de barcos provenientes de los tres imperios, aquí incluyo a los franceses. Para ir a Paraguay, los españoles solían pasar por la isla de Santa Catarina, actuar Florianópolis, y quedarse un momento para hacer bastimentos. La cercanía con los pueblos portugueses facilita el contacto, y a menudo cuando las condiciones climáticas no permitían, las naves españolas se refugiaban en los puertos portugueses. Así, el establecimiento de Sao Vicente ha abelgado varias expediciones, y una de las expediciones españolas que iban a Paraguay, voy a tratar de una en particular. Liderada, esta expedición liderada por Juan de Salazar de Espinosa, fundador de Asunción. Él cuenta su experiencia, siendo detenido por los portugueses en el puerto de Sao Vicente. Cito. De Santos y San Vicente escribí posteriormente con Francisco de Gambarrota, genovés, que venía del Paraguay para ir a ese Consejo Real de Indias. Y con él envié a cierto metal que me enviaron del Paraná para muestra, visto que de Portugal no venía el despacho para nos dejar ir al Paraguay. O sea, aquí asistimos a un evento ocurrido en 1555, en donde los españoles refugiados en el puerto portugués sufren una detención por parte del gobernador, quien no permite la travesía de la Capitanía de Sao Vicente, sin autorización, sea de Asunción, sea de Portugal. Estos actos ponen en peligro el pacto de no agresión por parte de las dos coronas y las tensiones entre los dos imperios aumentan considerablemente. Como lo vimos anteriormente, los portugueses están rodeados de otros dos imperios y los franceses no quedan en los márgenes de las disputas. El establecimiento de la Francia Antártica en Río de Janeiro conlleva igualmente sus efectos. En las crónicas, y más precisamente en el relato de Hans Staden, observamos la tensión existente entre los colonos. En una página, Staden cuenta que él me parla en francés, que j'avais beaucoup de peine a comprender. Voyant que yo no comprenais, él le dice en su lengua, «Túe-lo y manje-lo, car su cerebra es un vrai portugués, votre enemigo es el mío. » En este extracto, Staden pone de relieve la extrema animosidad que experimentan los franceses para con los portugueses. En otro pasaje, el alemán revela carácteres físicos de los franceses y portugueses. «Ils me laissèrent ainsi pendant un certain temps, sans trop savoir en définitive si j'étais portugués o francés, car, disait-il, j'avais une barbe rousse, comme les Français, et tous les portugués avaient la barbe noire. » En fin, la barbe roja no permitia a los caciques indígenas identificar a su aliado de manera segura, puesto que la región que tratamos hoy es un territorio que acoge a personas provenientes de distintas regiones del mundo. Efectivamente, tanto los españoles como los portugueses en América se han rodeado de personas llegadas de toda Europa y algunas provenientes de regiones ajenas a los imperios. Para Paraguay he seleccionado una cita Alonso de la Trinidad, un conquistador, dice, cito, dio los indios a franceses, a ingleses, a portugueses y a genoveses. Para Sao Vicente, he encontrado igualmente una gran variedad de nacionalidades, entre comillas. «J'avais un homme sauvage, dice en Staden toujours, de la nation nommée Carios. Je reçus à cette époque la visite d'un Espagnol qui venait me voir de Saint-Vincent, qui n'est qu'à 5.000 de San Marro, où je me trouvais. Il était accompagné d'un Allemand nommé Eliodorus Sessus, fils d'Eubanus Sessus, qui demeurait a Saint-Vincent dans un ingenio qui appartenait a un génois nommé Giuseppe Ornio. Cetelio Dorus était l'écrivain et l'intendant de la plantation et j'avais été autrefois très lié avec lui parce qu'après mon naufrage, près de Saint-Vincent, à bord du Véso Espagnol, il m'avait traité avec amitié. Donc on voit que cette région est une région rodeada de personnes venidas por todas partes. Estas dos citas me permiten hacer una transition perfecta con la segunda parte. Estamos evidenciando que a mitad del siglo XVI, esta región de la Cuenca del Plata recibió, como en otras partes del continente, soldados, comerciantes, artesanos de toda Europa. En efecto, los españoles, los portugueses y los franceses que tocan el territorio denominado Brasil son básicamente motivados por dos objetivos, enriquecimiento personal y una elevación en la capa social. El comercio conforma las alianzas entre las potencias europeas e indígenas. En la documentación castellana y en las crónicas de diferentes idiomas, contemplamos a la vez coaliciones oscilantes y realidades evidentes. Las representaciones de las fuentes del siglo XVI de estas alianzas no responden a nuestro objetivo, el de comprender la complejidad del entramado geopolítico de las comunidades indígenas instaladas en la Cuenca del Plata. Sin embargo, nuestro intento de construcción del sujeto colonial nos lleva a identificar los efectos colaterales para los pueblos originarios de las alianzas pactadas con los imperios. Dentro de las secuelas experimentadas por los nativos, encontramos en la documentación quinientista procesos de simplificación y, por qué no, a procesos de enogénesis. El establecimiento de las tres potencias en esta región ocasionó una polarización por parte de las comunidades indígenas para con sus aliados europeos. Así, la comunidad guaraní de los carios permitió a la colonia española fijarse en las riberas del Paraguay. Según las crónicas, el grupo de los Tupinambá facultó a los franceses la ayuda necesaria para instalarse en la bahía de Río de Janeiro y, finalmente, los portugueses, a pesar de las hostilidades indígenas de la región de Sao Vicente, pudieron, gracias a la asistencia de los tupiniquins, sobrevivir y desarrollar una industria del azúcar. El discurso colonial que percibimos en la fuente tiene muy a menudo para nos decir siempre a representar a las comunidades indígenas únicamente como vasallos de una de las tres potencias. Esta representación simplificadora de las potencias amerindias aumenta la figura de seres dominados que actúan solamente bajo las órdenes del aliado europeo. Asimismo, el vasallo indígena es siempre seguido con la identificación del grupo dominante. A pesar de ello, podemos en cierta medida interesarnos en el uso de las fuentes de los anónimos. En mi corpus he rastreado las ocurrencias de los nombres de grupos indígenas en la cueca del Plata para el siglo XVI. Algunos ejemplos solamente. El relato del francés André Teuvé releva una confluencia lógica entre el antagonismo ancestral de los pueblos nativos y hostilidad entre los imperios. En efecto, Teuvé en su obra señala lo siguiente. D'avantage, ce pobre peuple, cito, ce pobre peuple se hazao sur l'eau, soit douce o salé para ir trouver son enemigo como ceux de la grande rivière de Janeiro contra ceux de Morpión, a quel lugar habitan los portugais, enemigos de los francés ainsi que los sauvajes de este mismo lugar son enemigos de los de Janeiro. En otros pasajes de su relato, el francés nos informa sobre los fundamentos de las alianzas indígenas con los portugueses. Los portugais se son habitués y saben bien entretenir los sauvajes del país de manera que vivan la paziblemente y traficen de muchos marxandises y la han bati maison y fort para s'assurer contra los enemigos porque para unir en este país hay que practicar la amistad de los sauvajes y se revocan y saccajan todo y se acomodan según las línguas querelles amistad o inimitad que son entre ellos. Las alianzas se activan mediante rescate como había dicho Elisa de las relaciones precoloniales y respeto pero mediante rescates y respeto de las relaciones precoloniales entre los grupos originarios. Según nuestro testigo el comercio parece satisfacer a las dos partes. Staden para volver al relato de Staden dice presenta una realidad fija interesante los portugues en el territorio controlado por los portugueses viven los tupiniquins en las regiones más australes están los carios y en la comarca situada al norte se perciben a los tupinimbas Staden evoca una hostilidad entre tupiniquins aliados portugueses y tupinimbas encontramos en el relato de Jean Delery otro cronista francés facetas interesantes del discurso europeo sobre la geopolítica y de la cuenca del plata el primer extracto corresponde a la presentación del antagonismo entre portugueses y franceses y zété de la nación nommée Margaillaz alié de portugués y por consecuencia tellement ennemi de François aquí Lery considera que la alianza de la comunidad de los Margaillaz es directamente determinada por los portugueses más lejos en la obra el autor francés nos transmite una información de gran interés cito se diablotén de Huétacaz demoran invisibles en este petit contré ni no veulent avoir incontence ni tráfic avec les françois espagnols y portugales en efecto las alianzas no siempre parecen interesar a los pueblos nativos aquí los Huétacaz por ejemplo se apartan de cualquier intento de hacer comercio con los inmersores europeos los viajeros europeos que pasaron en esta región dudaron de una no siempre perdón dudaron de una agentividad y de una actividad inteligente de las alianzas por parte de las comunidades indígenas así uno en particular parece elevar revelar las capacidades intelectuales más sofisticadas el viajero inglés Anthony Knivet a finales del siglo XVI deja un relato de su viaje en Brasil suscita la primera cita seleccionada trata de la memoria de los pueblos cita según Knivet es la memoria de los indios tupinambas que salva a Knivet aquí confundido con un francés el hecho de no parecer a los portugueses les salvó la vida señala el autor es la memoria perdón más adelante Knivet describe estrategias guerreras más complejas por parte de los indios perdón esos indios eran de carijos los portugues habían vécu en paz con esos indios pero ellos estaban en guerra algunos carijos vinieron a Rio de la Plata buscando socorro mientras otros como ya lo he dicho se enfurent al borde de San Vicente en efecto aquí los carijos buscan por todas las vías posibles manera de pactar las alianzas con los españoles y con los portugueses a pesar del antagonismo de las comunidades europeas el discurso de Knivet expresa la libertad de acción el libre albedrillo de los carijos en materia de estrategias bélicas para completar nuestro conocimiento sobre las percepciones de las alianzas entre imperios y generaciones cabe considerar el conjunto de las fuentes castellanas el proyecto de reunir una base de datos la más exhaustiva posible viene a ser más tangible en efecto las fuentes acumuladas para redacción de mi tesis de doctorado me permiten explorar nuevas perspectivas la novedad de este proyecto de investigación reside en gran parte en la puesta en paradero de las diferentes fuentes castellanas portuguesas y francesas la percepción de las diferentes realidades de la cueca del plata por los españoles basados en Paraguay difieren en gran medida con la visión de los residentes de la zona sea por la naturaleza de soporte sea por las experiencias dispares la documentación oficial castellana irrumpe en el copio sobre la cueca del plata dominada por los relatos de viaje y otras crónicas en los diferentes trabajos científicos he podido observar la ausencia de una documentación portuguesa sobre nuestra región de estudio en aquella época en todo caso el testimonio redactado desde Paraguay es de gran importancia y consiste por el momento en la única documentación oficial aparte de los actos de cabildo que acaba de señalar documentación oficial que disponemos a pesar de la distancia con la zona de estudio las fuentes castellanas redactadas desde Asunción debe ser considerada como una documentación de primera importancia en efecto Paraguay y la Capitanía de Sao Vicente son dos territorios vinculados y a partir de la mitad del siglo XVI atravesados por varias personas portuguesas como españolas desde la llegada de Alba Núñez Cabeza de Vaca en 1541 en el Ritoral Atlántico y de su periplo hasta la ciudad de Asunción la colonia española siempre quiso guardar los contactos con los portugueses de Sao Vicente la razón es obvia instalar y desarrollar un comercio entre las dos ciudades el camino de Asunción hasta Sao Vicente sigue una ruta precolonial denominado en guaraní Tapé Abirú este itinerario siempre sirvió para conectar a las demás comunidades de lengua y cultura tupi guaraní desde el Atlántico hasta los Andes así que los guaraní de Paraguay siempre estuvieron conectados con los habitantes del litoral Atlántico la primera referencia que ponemos a consideración es de 1542 cito en el río del Paraguay a 18 días del mes de diciembre de 1542 preguntado si sabe o ha oído decir en este río si hay algunos indios carios tupis dijo que de tupis que no ha oído nada porque carios hay arriba preguntado si sabe o sí decir de la generación que se llama topis dijo que sí que ha oído decir de ellos porque están más arriba y malo de la banda del este en esta carta percibimos dos generaciones que van paulatinamente conformar el panorama geopolítico indígena de la zona de un lado tenemos a los carios guaraní de Paraguay y del otro los tupis indios de Vitoral esta dualidad se acompaña de un juicio de valor cuando el indio aquí es el interrogante es un indio chané que señala la calidad intrínseca de los tupis de ser malos como vimos en la segunda parte de este trabajo se sigue en Paraguay el mismo esquema del antagonismo ancestral entre los guaraní y los tupis relevado en la cita precedente es añadido el consejo de vasallaje cito conviene principalmente cito a Jaime Raskin un conquistador español conviene principalmente poblar el puerto de San Francisco en la costa de Brasil que los portugueses justamente con los tupis no destruyan los reinos y provincias de vuestra majestad yendo a la guerra a los indios vasallos de vuestra majestad tomado los cautivos a los portugueses para los vender y los tupis que van con ellos para los comer al serenísimo rey de Portugal para que mandase las capitanías de la costa de Brasil y principalmente a San Vicente pondrían en libertad todos los indios e indias que están cautivos y mandarlos a sus tierras y naturales y de esto Dios nuestro señor y vuestra majestad muy servido poblado de este puerto acaba la cito diciendo que con la ayuda de los naturales no podrán ir a dicha tierra a poblar franceses ni portugueses ni otros que no fuesen vasallos de vuestra majestad efectivamente en esta carta redactada en 1553 contemplamos que los españoles han establecido alianzas con los caros de la asunción y los portugueses con los tupis de Brasil a la diferencia de las crónicas francesas la documentación española revela un alto grado de autonomía por parte de los vasallos indígenas los portugueses de San Vicente son presentados en esta cita como esclavistas motivados solamente por el afán de lucro el conquistador Jaime Eraskin denuncia la alianza tupi portuguesa que causa grandes estragos en la región los tupi comen a los guaraní y los portugueses cautivan a los guaraní para venderlos volvemos sobre el acontecimiento clave de la ruptura entre españoles y portugueses que había omis en la cueca del plata la detención de Juan de Salazar de Espinosa y subcontingente en la ciudad de San Vicente 1555 a las tensiones diplomáticas se suma la tentativa de asesinato por parte de los portugueses y su vasallo estupi cito a la carta de Juan de Salazar ellos mandaron a los estupi que nos prendiesen y si nos defendiésemos nos matasen doce leguas de adelante de San Vicente y Santos estando en arma los indios esperándonos lo usupó Manuel de Nobrega hermano de la orden de Jesús general de aquella costa y como bueno y católico los movió de su mal propósito diciéndoles que Dios se enojaría y así el rey de Portugal que los que se lo habían mandado eran malos cristianos aquí no es una confederación de españoles y guaraní que salvan a Salazar sino más bien la salvación se debe a los jesuitas y a su más alto representante Manuel de Nobrega quien a través de su relación estrecha con los tupis apaciguó y defendió la matanza del contingente español para completar el panorama geopolítico de las alianzas y de sus consecuencias quisiera referirme a la única voz española que defendió a los indios tupis se trata del clérigo Martín González quien volviendo a Europa cuenta los estragos de los europeos tanto de los españoles como de los portugueses sobre los pueblos originarios de la cuenca del plata vio a Nufre de Chávez dice el clérigo con mucha gente española y grande poder de indios ir a hacer guerra contra los tupis que son indios de la conquista del rey de Portugal en el cual tiempo sabe este testigo que los dichos tupis estaban muy pacíficos y amigos con los cristianos otro si sabe el testigo que Rui Díaz fue con mucha gente española y indios enemigos de los tupis a hacer guerra a los mismos tupis de donde el testigo se halló y vio donde mataron muchos tupis y tomó muchas mujeres y muchos mozos y mozas que llevó cautivos para el dicho río de la plata y los indios de la compañía de dicho Rui Díaz comieron muchos indios tupis como tienen por costumbre hacer a sus enemigos en su información redactada en territorio portugués de la isla de San Miguel en los azores el año de 1574 Martín González presenta el testigo que habló que Juan Vaz no es Martín González que considera el trato español de los tupis como injusto definitivamente tanto González como Juan Vaz parecen estar de acuerdo en denunciar la utilización europea de las fuerzas indígenas para alcanzar algunos resultados coloniales según el testimonio la comunidad indígena de los tupis no siente una animosidad para con los europeos sin embargo parecen estar particularmente animados por una sed de venganza para con sus enemigos ancestrales indígenas aquí los guaraní y los españoles el uso colonial de las diferentes enemistades indígenas actúa como la arma más poderosa de la región del Cueca del Plata en este siglo XVI el último punto si me me queda que quisiera desarrollar de acuerdo está relacionado con la idea de espacio de fronteras en la mitad del siglo XVI se ve conformado un territorio cada vez más definido los portugueses frente a los avances de los franceses españoles podemos añadir algunos piratas ingleses intentan acelerar su expansión en la costa atlántica mediante los pueblos indígenas vasallos en un documento de 1553 la capitalía portuguesa de Sao Vicente aparece como un lugar determinado por la alianza aquí en esta en esta cita solamente pondré yo metré la frontera de los tupis vamos a ver que alguna hay una referencia siempre de la zona de los tupis espacio de tupis en efecto la frontera de los tupis vuelve a ser en la documentación castellana sinónimo de la frontera con los territorios portugueses otra cita la demás gente repartida que vayan con un capitán de la otra banda de Paraná hacia los tupis portieras de los indios tupis Sao Vicente portieras de los indios tupis y una última obra empieza la tierra de Portugal a saber las de los tupis bueno la última cita que veis en la pantalla es un estrato de la crónica de Schmidl que resume perfectamente esta bipartición de la representación colonial del espacio de la cuenca del plata en el siglo XVI la tierra de los carios se vuelve dominio español y la tierra de los tupis dominio portugués no nos cuesta mucho entender que los dos imperios más potentes del mundo quienes a final del siglo XV se habían compartido el planeta podían perfectamente percibir este tipo de separación bueno para concluir quisiera volver sobre el objetivo de este encuentro cuestionar la fábrica local de los imperios ibéricos hemos visto a lo largo de esta ponencia el papel preponderante de los diferentes grupos indígenas en la formación de las colonias españolas y portuguesas en América a esta altura del proyecto de investigación me queda todavía mucho por hacer sin embargo pienso que he podido vincular un espacio de frontera como la cuenca del plato con las dinámicas de poderes indígenas y europeas asimismo hemos podido evidenciar como los imperios ibéricos construyen su territorio mediante la agentividad de los pueblos nativos muchas gracias de los pueblos y 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